Buenas noches, amigos de la red de medios regionales del Perú. Bienvenidos un día más a Paso en el Perú, el espacio donde les damos a conocer las noticias más importantes del día desde las regiones. Piura se unió al Paro Nacional contra el Crimen Organizado y la Extorsión, con protestas en varios puntos clave y mayor participación que en movilizaciones anteriores. El transporte interno hacia el Bajo Piura, Chulucanas, Huancabamba, Paita y Zuliana permaneció restringido en las primeras horas del día. La protesta ha tenido mayor respaldo ciudadano y de organizaciones en relación al paro realizado el 10 de octubre. Transportistas, maestros y sindicatos marcharon en las calles del Centro Histórico, Plaza de Armas y Mercado de la Capital de la Región. Aunque no se registraron enfrentamientos, se ha confirmado una nueva participación en la movilización del próximo 31 de octubre. La Policía Nacional realizó un gran despliegue estratégico despejando puntos bloqueados y resguardando los cuatro puentes que une a Piura y Castilla. Organizaciones sociales en Puno se unieron al paro de transportistas en protesta contra la criminalidad, exigiendo más seguridad y la derogatoria de la ley que favorece el crimen organizado. Puno, organizaciones sociales se suman al paro de transportistas. Mientras las autoridades provinciales y distritales participaban en el desfile cívico por el 98 aniversario de la ciudad de Juliaca, las organizaciones sociales y los familiares de las víctimas del 9 de enero salieron a movilizarse en respaldo al paro nacional de los transportistas. De forma pacífica, los gremios y colectivos sociales exigieron mayor seguridad ciudadana y la derogatoria de la ley 32.108, ley que favorecería el crimen organizado. En tanto, el dirigente Willy Ito lamentó la desidia de las autoridades y exigió mayor organización a las juntas vecinales para hacerle frente a la delincuencia en la ciudad de Juliaca. Hay una desidia, un olvido, un abandono de parte de nuestra autoridad. Lamentablemente, lejos de festejarse entre champán y champán aquí, el aniversario de Juliaca, este señor no hace nada en realidad por el tema de seguridad. Nosotros, las urbanizaciones, tenemos que organizarnos. Solo así organizamos, vamos a lograr prácticamente retroceder el sicariato. Y desde Cusco, más de 3.000 obreros de construcción civil viajarán a Lima para sumarse a la gran protesta contra la criminalidad y el Congreso. Cusco. Más de 3.000 trabajadores de construcción civil han viajado hacia Lima para unirse a la gran jornada nacional de lucha contra la criminalidad y contra el Congreso. Este grupo, proveniente de diversos sindicatos de la región del Cusco, refuerza el paro nacional de hoy, 23 de octubre, y se movilizará mañana, 24, en la capital. El partido hoy en día no vale nada. Cualquier día matan a todos los transeúntes, a todos los dirigentes que nosotros, a los 24 dirigentes que hemos perdido hoy en día. Por eso es causa justa que vamos a ir a Lima. Cada provincia de aquí de la región de Cusco estamos embarcándonos. Esta semana tenemos en la ciudad de Lima, tenemos la gran movilización nacional en contra de la delincuencia y por la paz. Entonces hemos sido ya 24 dirigentes asesinados defendiendo los derechos laborales, en todo caso a nivel nacional. Entonces ya el último dirigente que ha sido asesinado en las puertas de nuestra federación, nuestro local de la Federación de Lima. Entonces casi a nosotros como trabajadores en construcción civil nos indígena que haya más asesinatos. O sea que hay bastantes asesinatos, no solamente en Ciudad de Lima, también en nuestra provincia de Espinar. También hay asaltos, hay robos, hay delincuentes también que nos asaltan de frente. Ya no hay una seguridad en la provincia de Espinar también. Mientras tanto, en la ciudad, las organizaciones sociales han decidido no participar en más paralizaciones ni movilizaciones hasta reestructurar sus dirigencias y consensuar sus agendas, buscando mayor contundencia en las próximas jornadas de lucha. En Arequipa, hoy es el último día del paro contra el proyecto minero Tía María, con más protestas tras los enfrentamientos de anoche. Manifestantes bloquearon carreteras y criticaron el uso de la fuerza policial, mientras agricultores anunciaron que levantarán los bloqueos más tarde. Este miércoles se cumple el último día del paro preventivo contra el proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, con una mayor convocatoria tras los enfrentamientos de la noche anterior. En la zona del Boquerón, distrito de Deán Valdivia, los manifestantes bloquearon la costanera, lo que provocó largas filas de vehículos. El dirigente Miguel Mesa indicó que las manifestaciones son pacíficas y criticó el uso excesivo de fuerza por parte de la policía, que lanzó bombas lacrimógenas y dejó heridos la noche anterior. Mientras tanto, los agricultores adelantaron que los bloqueos se levantarán por la tarde y los manifestantes organizaron una olla común para continuar con su jornada. El paro es preventivo, pacífico. Lamentablemente, el día de ayer ha habido represión, enfrentamientos, que eso no dio a pasar. La Contraloría desmintió las declaraciones del gobernador Oscorima sobre el terreno del proyecto en Canán Bajo, aclarando que pertenece al Ministerio de Transportes y no al Gobierno Regional, señalando irregularidades en los planos y en la obra. Ayacucho, la Contraloría General de la República, desmintió de manera contundente las afirmaciones del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, sobre el terreno en disputa donde se construye el proyecto del campo ferial Canán Bajo. Yohanes García, gerente regional de control de Ayacucho, aclaró que el informe de la Contraloría se basa en documentos entregados por el propio Gobierno Regional y que no hay dudas. Por parte de la Contraloría General de la República, nos sorprenden las declaraciones del gobernador regional de Ayacucho, teniendo en cuenta que la Comisión de Control, a cargo de la ejecución de este servicio de control, en el cual hemos emitido un informe de hito de control, ha trabajado con la documentación proporcionada por la misma entidad, es decir, por el mismo gobierno regional. García también cuestionó el plano presentado por Oscorima, señalando que no coincide con el que la Comisión de Control utilizó para la verificación del campo. La situación ha generado controversia, ya que además de los problemas con el terreno, la Contraloría ha detectado modificaciones estructurales en la obra que no han sido aprobadas, lo que podría afectar el avance del proyecto, mientras el Gobierno Regional insiste en que no estarían cometiendo ninguna irregularidad. La Contraloría se mantiene firme en su advertencia de que el proyecto se está ejecutando en un terreno que no le pertenece. César Acuña pidió que se investigue a la congresista Magaly Ruiz de su partido APP, tras ser acusada de crear una caja chica con recortes de sueldos de trabajadores del Congreso para cubrir gastos personales. La Libertad. El líder de Lanza para el Progreso, César Acuña, lamenta que una vez más la congresista liberteña Magaly Ruiz esté inmersa en un nuevo escándalo, donde se le acusan de crear una caja chica mediante el recorte de 1.500 soles de los suelos de los trabajadores del Congreso de la República para cubrir gastos de movilidad. La gravedad de las acusaciones se intensifica tras la difusión de un reportaje emitido por el programa periodístico Punto Final, que revela más detalles sobre el escándalo. En el reportaje, además de Ruiz, también se menciona a William Paz, un efectivo policial asignado como parte del equipo de seguridad de la parlamentaria. Según las denuncias y los testimonios recopilados por la Fiscalía, Paz habría recibido parte del dinero recaudado a través de la caja chica como reembolso por gastos de gasolina, lo que complica aún más el caso. Actualmente, Magaly Ruiz se encuentra en licencia dentro del partido de lanzaparepurezo, una medida tomada a raíz de la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación. Esta denuncia se basa en acusaciones de haber recortado los salarios de al menos dos de sus empleados, hecho que ha puesto en el ojo de la tormenta mediática y política a la parlamentaria. En Loreto están naciendo más tortugas taricaya en una playita artificial creada en la Plaza Ramón Castilla, como parte del proyecto de conservación que involucra a la comunidad local, ayudando a repoblar esta especie en peligro. Playita artificial facilita la eclosión de huevos como parte de un proyecto de conservación de esta especie amazónica. En la Plaza Ramón Castilla, Maricely Salinas, gerente del cauchero, anunció con alegría que las taricayas están comenzando a nacer en una playita artificial creada especialmente para ellas. Este espacio busca ayudar a la conservación de esta especie de tortuga que está en peligro de extinción. Es un momento especial ver cómo nacen y se preparan para volver a su entorno, comentó Maricely Salinas. El proyecto de repoblamiento de estas tortugas involucra también a la comunidad de San José de Lupuna, que ha sido parte clave en estas acciones de conservación. Estamos cuidando a los recién nacidos en bandejas con lechuga para que se acostumbren poco a poco al ambiente del río, explicó Maricely Salinas. Además, señaló la importancia de educar a la población sobre cómo protegernos. Hemos sembrado 270 huevos. Hemos encontrado dos muertitos. Vamos a ir, todo el día de hoy seguro van a ir eclosionando y vamos a estar a la expectativa para mirar cuánto. Acá está una bandejita, vamos a ver a cuánto lo metemos ahí. Cuántos todavía tienen que estar en la arena. ¿Cuánto tiempo han estado? Nosotros lo hemos sembrado hace como 35 días. Tangara Café en Huánuco combina la producción de café de calidad con el cuidado del medio ambiente y el empoderamiento de las mujeres caficultoras, demostrando que es posible preservar el bosque mientras se impulsa el desarrollo sostenible. Más que un café, es una taza llena de historias del bosque y la comunidad. En el corazón del bosque montano de Carpich en Huánuco, Tangara cultiva el futuro sin deforestar, respetando la naturaleza y manteniendo vivo el equilibrio en esta zona que se encuentra entre los Andes y el Amazonas. Tangara, un café de alta calidad, protección de la Amazonía y empoderamiento femenino en las comunidades. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en Paso en el Perú. Tus noticias desde las regiones. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!